Hola, muy buenas a todos gente, ¿qué tal hombre? ¿Cómo estáis? No hay muchísimo de volver a veros gente, vamos a jugar una partida clasificatoria y lo vamos a hacer con los nuevos incas. Vosotros sabéis que hace más o menos una semana, diez días, no recuerdo bien, subí toda... hostia, contra un chino tú. Subí la... toda la información sobre este parche, el grado de entrar de noviembre, donde explicaba pues los cambios que le habían hecho a los incas, el nerfemos bien, que le habían hecho a los incas, los cambios con Estados Unidos y los cambios con... respecto a las aztecas, ¿no? El rework. Entonces a partir de ahí lo que vamos a hacer es jugar con los actuales incas, ¿vale? A ver qué os parece. Vale, fenómeno. Pues esto vamos a ir acercándolos, ¿no? También. Este aquí. Que se venga aquí, dispare aquí. Perfectísimo, gente, muy bien. Venga. Es que quiero acercar todo lo posible a... el rebañito, ¿vale? Vale. Vamos a empezar. Una casa aquí. Y creo que vamos a picar madera. Necesito 30 más de madera, no necesito nada más, ¿eh? Y vamos a ocupar este puesto comercial. Gente, hay dos maneras de subir con los incas, ¿vale? De edad 1 a edad 2, que es o con la sabia, que te da 3 acertutisas, o con el jefe, que te da 2 trabajos de constructores. ¿Cuándo subo con la sabia y cuándo subo con el jefe? ¿Eh? ¿Esto qué tiene? Una hiela. ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¿Cuándo subo con... Con uno y cuándo subo con otro? Mirad, cuando hay puestos comerciales cercanos... Ojo, que me estoy entreteniendo aquí, explicando. Cuando hay puestos comerciales cercanos, entonces subimos con el... O, puestos de nativos, jugosos. Entonces subimos con el... Con el jefe, ¿vale? Pero cuando no lo tenemos, ni tenemos puestos de nativos, ni tenemos... Uno contra uno, esta voy a utilizar. Ni tenemos puestos de nativos, ni puestos comerciales y demás. Entonces subimos con la sabia y nos traemos las acertutisas. ¿Por qué no estoy generando aldeanos? ¿Soy gilipollas o qué pasa? Vale, subimos con 15. ¿Él tiene puesto comercial? No. ¿Él está un poco atrás en puntuación para ser un alemán? ¡No, disparece! ¡Uf! ¡No, me cago en tu puta madre! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Venga, dale! ¡Hostia! Vale, con el chasquivamos... Eso es, venga. ¡Venga! ¡Oh! Vale, estamos bien. 400... Voy a subir... Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Haced esto, gente. Cuando veáis que los dos son a melee, lo que hacéis con el explorador es golpear a uno, y ahora cargáis la habilidad y así los golpeáis a los dos a la vez. Bueno, ahora porque se han puesto demasiado separados, ¿no? Pero la cuestión es cuando se junten los dos, utilizar la habilidad, ¿vale? Por así golpeáis a los dos. Subimos con la sabía, en este caso, ¿eh? Y todos, gente, todos a la madera. ¿Qué tiene esto? ¿Tres hipopótamos? ¡Oh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Oh! Se lo robo, ¿eh? Vale. A cada 180 construimos la casa, ¿eh? Se lo robo... Bueno, lo va a reventar, ¿eh? Lo va a reventar. Se lo quito. Vale, perfecto. Perfectísimo. Aquí el este. La primera carta que nos traemos en la edad dos es los aldeanos, y la segunda, la madera. Vale. Seguimos, gente. Vale. 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 Aldeano, madera. Seguimos con casas, ¿eh, gente? No dejamos, ¿eh? Vale. Construimos plaza comunitaria y metemos a las sacerdotisas dentro. ¿Qué cojones pasa? ¿Dónde están los dos trabois de construcción? ¿Dónde? ¿Alguien los ve? Ah, no, coño. Joder. Si he subido a las sacerdotisas. Soy gilipollas. Soy gilipollas perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Seguimos con las casas, ¿eh? Go, 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 go. Seguimos. Vale. Este tesoro es interesante. Hostia, es que este hipopótamo. Este sí. Vale. La siguiente que nos traemos podrían ser, en este caso, va a venir con caballos este. No, vamos a traernos, vamos a traernos las llamas. Ahora, cuando tengamos 250 de madera, construimos aquí el barracón, o aquí. ¿Dónde está la madre bicha? ¿Dónde está la madre bicha? Vale. Esta señora, barracón aquí. Otra, tres. Vale. Seguimos con casas, casas, casa. Nos traernos lanceros. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? Esto nos traernos, as bu problems. Ya, 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 ya... ¿Dónde hay minas de oro? Casa Vale Ojo con esto, gente ¿Por qué en la plaza comunitaria? Te da esto como... Predeterminado, ¿vale? No te da esto como tenía antes Lo tenéis que cambiar vosotros Mucho ojo con eso Pero, 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 pero Vale Esto aquí, esto aquí Más gente al horito Muy bien, venga, vamos Este es el 3 Vale, este va a ser el grupo 1 Y los arqueros van a ser el grupo 2 Mirad como se crean de rápido Eso es el efecto de las sacerdotisas En la plaza comunitaria Otra casita Ah, ya están todas Perfecto Pues ya no necesito tanta gente En la madera Vamos a hacer una primera incursión A ver qué tal De qué va él ¿No? ¿Qué tanqueen? Vamos a traer los chimus Ah, ya está Bien Bien Mira vale vale, esto aquí arquero vamos a construir otro vamos a intercambiar comida por oro y subimos vale, vamos a hacer el combo entonces de chimu chimu más arquero esto le construye a otro aquí vale, y aquí hacemos el kayanka este dos centros urbanos machimus vamos necesito generar al de armas vamos a poner un puesto comercial aquí y otro puesto comercial por aquí vale, vale, vale entonces así como todo ¿Me he traído? Sí, sí me he traído ¡Hostia! Necesito Guaracas, gente Pero Guaracas Mientras vamos a ir haciendo daño con los Chimus Pero hay que tirar ese fuerte No zonía demasiado Pues aquí Otro aquí Y Este aquí y este aquí ¡Hostias! Este señor que los envíe Esto es para proteger Y esto es para seriar Obviamente Fíjate. Los putos ginetes negros, ¿eh? Su puta madre. Claro, es que los pierdo todos, tú. ¡Qué asco, tú! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Hostia puta! ¡Qué asco! ¿Tienes que hacer risas más? ¿Dónde tengo este? Muy bien, ahora se pueden hacer obras, perfecto. ¡Tienes que hacer risas más? ¡Vamos! 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 aquí hay 21 guaracas me pongo 21 ¿dónde cojones están las 21? aquí hay 11 y las otras 10 ¿veis aquí que me pone 21 y aquí solo hay 11? un poco tutorial es eso, ¿no? vamos a ir por aquí a ver si hubiese por aquí y ahora boleadoras a ver si hubiese por aquí aldeanos lo que aguanta ese tío, ¿no? muy bien, ¿no? los jinetes aidos 520 de vida 520 hay que spamear boleadoras no hay más minas de oro aquí hostias gracias Aris ¡Venga, las voladoras! ¡Buah! ¡Esto sí, eh! ¡Venga, chimus para adentro! ¡Esto sí, eh! ¡Esto sí es otra cosa! ¡Ahora sí! Hemos tardado en darnos cuenta del combo, gente Necesario, pero... Porque lleva mucho jinete negro ¿Dónde están los chimus? ¿Dónde están los chimus? ¿Dónde están los chimus? ¡Entrad, entrad! Vamos a ver por aquí lo que hay ¿Por qué está parado? ¿Qué cojones? ¿Jackers también? Va full mercenarios, ¿no? Este señor ¡Oh! Primero vamos a tirarle la base Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Eliminando, eliminando, eliminando Perfecto, gente Vamos a recapitular porque ha sido un poco Un poco Caótico al final, ¿no? Eh, más que nada porque Más que nada porque Más que nada porque Le voy a bajar el volumen Porque no, no me he dado cuenta Hasta, hasta pasado un ratito Las unidades que, que realmente Me, me, me hacían falta para ganar, ¿no? Él ha sacado muy bien los jinetes negros Que Los tendrá aquí más los jaggers ¿Ves? Los jinetes más los jaggers Vale, entonces Eh, ¿qué pasa? Los jinetes negros Habéis visto que tienen 520 de vida Y yo no puedo acceder Ni con mis arqueritos Convencionales Ni con mi Ni con los chimus E incluso con los Con los Lanceros emplumados Tampoco Porque el jinete negro Es a esa distancia Entonces, ¿qué pasa? Que yo Yo con esas unidades arcaicas Con esas unidades de edad 2 Ahora Mismo con los incas Que es con lo que se juega No estaba pudiendo acceder Ni a tirarle El fuerte Que me zoneaba bastante ¿Vale? No podía entrar por abajo Porque realmente Lo tenía protegido De las unidades Y no podía entrar por arriba Porque tenía el fuerte Entonces la estaba perdiendo todas Por eso He tenido que retroceder Hacer este forward base aquí Eh, armarme Con buenas Con buenas Unidades O con las unidades necesarias Y luego a partir de ahí Ya sí poder ganar La partida Sobre todo El clave han sido Las boleadoras Para quitarme en medio A esos caballos ¿No? ¿Cómo se juega ahora Los incas? Pues lo hemos visto Eh La primera subida La hacemos Acordaros O con los dos trabois O con las tres sacerdotisas En el caso de que no tengamos Muchos puestos comerciales cerca Y O muchos puestos de nativos Válidos Entonces subimos Con las sacerdotisas Con las tres sacerdotisas Pero sin embargo Si tenemos Puestos comerciales Al alcance Entonces subimos Con los dos Con los dos trabois De construcción Y Podemos construir O dos puestos comerciales O una casa Y un puesto comercial Lo que vosotros queráis ¿No? A partir de ahí A partir de ahí Lo que es Todos Todos los aldeanos En transición De la edad Uno A la edad Dos Los enviamos a madera Y empezamos a hacer Una especie De house boom Sin olvidar La construcción Del mercado Cuando llevamos Cuatro casas Más o menos La construcción Del mercado Y la construcción De la plaza comunitaria Para meter A las sacerdotisas En el caso De que nosotros Hayamos subido Con sacerdotisas ¿Vale? Si no subimos Con sacerdotisas La plaza comunitaria Os la podéis ahorrar Y la construimos En la edad tres Ya cuando si subimos Con las sacerdotisas ¿Vale? Pero si subimos Con los dos trabois La plaza comunitaria No hace falta Construirla en edad dos ¿Vale? Venga Y a partir de ahí El nuevo Los nuevos incas Gente Obligan A jugar De nuevo Con las unidades De edad dos Y no con las unidades De edad tres ¿Por qué? Y vosotros me diréis Juanjo Hostia Tú puedes construir El cayanca En edad dos Y puedes construir O fabricar Unidades militares De los cayancas En la edad dos Sí Gente Sí Lo que pasa es que Antes rentaba mucho Traerte los dos cayancas Porque tenías una carta Ahora vamos a verlo Que ya No hace falta Que estemos aquí En la partida Vamos a verlo En el mazo Vale Mazo Metropoli Constructor de barajas Esta Esta es la que he utilizado yo ¿Vale? Veis Que antes la que se utilizaba Antes la que se utilizaba Era esta ¿Qué tiene esta? Tiene dos trabois de barracón Y los dos guamani Y las dos guamani Pero fijaros ahora El cambio que le han hecho Que ya os lo comenté En el parche Hace una semana más o menos Cuando nos lo analizamos Ahora cuesta 500 de madera Esta carta no la va a utilizar Nadie Nadie Porque es demasiado cara Para una edad dos O para principio de la edad dos Entonces antes Lo que se hacía Si habéis visto en los vídeos Que hemos ido subiendo Era Subías rápidamente a edad dos O subías a edad dos Y a partir de ahí La primera carta que te traías Era esta de aquí Que son los guamani Que era una carta gratuita Entonces podías hacer Un forward base Muy sólido Muy fuerte Porque empezabas a spamear Unidades que serían De edad tres En la edad dos ¿Vale? Que son los boleadoras Y los guaracas Guaracas si necesitabas Pelear más Contra infantería ligera Y Para hacer esas labores De asedio O Podías hacer boleadoras Para ir contra caballería ¿Vale? Pero Esta carta era gratuita Entonces te posibilitaba Hacer un forward base Muy fuerte Y una estrategia Muy 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 poderosa En edad dos Ahora ¿Qué pasa? Que esta carta Ya no te la puedes traer Obviamente no se la va a traer nadie Porque 500 de madera Es excesivo Si quieres hacer house boom Más mercado Más plaza ¿Vale? Más algún puesto comercial Que tengas por allí Es un gasto de madera Extraordinario Entonces ¿Qué pasa? Que esta carta Ya no la tienes ¿Veis? Esta carta Ya no la tienes En el mazo Entonces lo que tú haces Es Construir un barracón Y empezar a spamear Unidades militares Que sí que tienes En el mazo Actual Con los incas actuales Después del parche ¿Vale? Veis que ahora está En la edad dos Un poco más militarizada Tenemos seis chimus Cinco lanceros Seis arqueros Sin embargo En el mazo anterior Solo teníamos la presencia De seis chimus O cinco lanceros ¿Vale? O cinco lanceros Pero teníamos una carta Únicamente de militar Y el resto Pues lo teníamos De barracones O de callancas ¿Vale? Ahora ya no es así Ahora ya no tenemos Ni barracones Ni callancas ¿Vale? Fijaros esta edad dos Donde está Muy militarizada ¿Por qué? Pero muy militarizada Con unidades militares De edad dos No de edad tres Veis que las de edad tres Ya aparecen En la edad tres ¿Vale? Porque ahora ya no se va A spamear en esa edad ¿No? Entonces ahora El uso del mazo Gente es Nos traemos Primera carta Los tres aldeanos Obviamente La segunda carta Que nos traemos Que lo hemos comentado Cinco aldeanos La tercera Los cientos de madera Y a partir de aquí A partir de aquí Gente es O nos traemos Unidades militares Si queremos hacer rush Si queremos presionar Al rival Desde minutos tempranos De la partida Ya utilizamos Estas tres cartas De aquí O si no Si nos queremos asentar Si queremos hacer Una segunda construcción De un O sea Una construcción De un segundo barracón Si queremos hacer Una plaza comunitaria Si queremos hacer Más puestos comerciales En definitiva Si queremos expandirnos ¿Vale? Pero tener una táctica Un poco más conservadora Nos vamos a traer Esta carta primera Esta carta segunda Esta tercera Y esta misma Veis que es infinita Esta misma Nos la traemos Como cuarta carta Entonces hacemos Aldeano, aldeano Madera, madera ¿Vale? Y luego hacemos Un poquito más de asentamiento En esa edad Dos Que nos posibilite Pues la segunda Construcción de un barracón ¿Por qué no? Un callanca En esa edad dos Para espamear Unidades militares De lo que sería Edad tres En la edad dos Y en definitiva Empezar a hacer Un poco de presión Que es lo que hemos hecho Hemos visto Hemos visto que no nos Hemos visto que no nos daban Las unidades Para competir Con los jinetes Con los jinetes Negros Y a partir de ahí Como no nos daba Esa posibilidad Lo que hemos hecho Es perfecto Me asiento en edad dos Avanzo a edad tres Y en edad tres Si que empiezas Spamear Boleadoras y Guaracas Que sabéis que Los incas Con la subida En la edad tres Mejoran todas las unidades A edad tres Sin que tú le tengas Que mejorar O sin que tengas Que invertir Recursos Simplemente subiendo En la edad tres Spameando unidades militares Y no hemos sufrido Para nada en economía Y la segunda carta Que yo me traigo En edad tres Son las cinco sacerdotisas Cinco sacerdotisas Más las cinco Con las que he subido O con las tres que he subido De edad uno a edad dos Ya tenemos u ocho O diez Dependiendo de la estrategia Que hayáis seguido Y diez sacerdotisas En una plaza comunitaria Convierten La velocidad de creación O el poder de daño De militar Lo aumentan exponencialmente Entonces si que vale la pena Traerse esta carta Como segunda opción Le da tres Y a partir de ahí gente Ya lo que queráis ¿Queréis potenciar chimus? Potenciéis chimus ¿Queréis traeros Huaracas? Traeros huaracas ¿Queréis traeros esta carta Que mejora además Los puntos de resistencia De los chimus Y te da diez chimus más? O la traéis Pero en función Llega en función De necesidades Durante la partida ¿Vale? Gente Espero que os haya servido Sobre todo Espero que os haya gustado También la partida Estos son los nuevos incas Y esta es la nueva forma De jugarlos Iremos también Añadiendo un poco más De conocimientos Sobre estos nuevos incas A ver Iréis pensando estrategias A ver que os puedo Que os puedo traer Y que prestaciones Tienen estos nuevos incas Pero de momento El juego estándar De los nuevos incas Sería este ¿Vale? Nos vemos en los siguientes vídeos Gente Espero que hayáis disfrutado Hasta luego